¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, una vez más, Noche de Utopía Esta ya es la quinta charla que tenemos En esta ocasión va a ser con Mike Lamota, cantautor, pensador y mejor persona, sobre todo Y bueno, vamos a compartir, vamos a hablar de todo un poco No tengo ni idea de qué vamos a hablar, esto ya sabéis que es sin guión Entonces, aquí puede surgir cualquier cosa Hablaremos de lo que traigamos con nosotros en estos momentos De lo que se nos pase por la cabeza Y bueno, de eso va a ir un poco el día de hoy Veremos a ver al final qué depara Vamos a esperar a ver si se une Mike En cuanto Mike se una, pues podremos hablar Hola Joan, hola Paola, ¿cómo estáis? Estamos aquí esperando a ver si A ver si se digna aparecer nuestro querido amigo Mike Y nada Vamos a esperar unos minutillos Ponedos ahí cómodos, poned vuestra copilla de vino Vuestro vaso de agua, lo que os apetezca Porque intuyo que esto va a dar tema hoy Así que Así que nada Hola Ana, ¿qué tal? Yo he salido de aquí todos que entran Mientras Mike se va poniendo Mirad, ya está ahí Nada más agradable ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Qué alegría Qué alegría verte por aquí Qué alegría, aunque sea por aquí, tío Ya ves Ya ves, ¿cómo va la vida, compañero? ¿Cómo estás? Pues vamos haciendo Vamos haciendo La verdad que muy bien Oscar, no, no me puedo quejar, tío Me va de puta madre Bueno Sí, sí, aquí no es Esto no No tiene filtro Guay, guay Me va muy bien, tío Estoy contento Yo no se lo pongo al menos Bueno, ya sabes cómo van estas charlas Ya sabes que esto es hablar de De todo y de nada De lo que nos apeteja Y Y bueno El otro día me escribiste Y me dijiste que había gente que estaba negando la nieve Cosa que yo no tenía ni puta idea O sea, me diste la buena nueva tú Cosa que yo no me creía O sea, yo pensé que el vídeo era de coña Pero luego estuve investigando Y parece ser que no era de coña Que hay mucha gente que estaba con lo mismo Entonces, pues bueno No sé ¿Qué opinión te merece esto? Gente que niega Que niega la nieve Que no estiran plástico desde el cielo Empezamos fuerte, ¿eh? Pensaba que ibas a guardarte Esto como para Aquí vamos a Uno lean desde el principio Vamos a full Pues a ver La verdad es que Que sea la nieve o que sea otra cosa Al final es una anécdota ¿Entiendes, Oscar? O sea, la movida es Creo que lo que a mí me preocupa del tema Es que la gente Tiene como una necesidad Brutal De participar en algo Que no sé muy bien qué es Que es como un espectáculo, ¿sabes? Y entonces cualquier cosa es buena Pero esa gente en realidad No están pretendiendo Hacer pensar a la peña Esa gente lo que quieren son likes, ¿no? Reproducciones Entonces no me preocupa En el sentido de Hay gente que está aquí Enparanoiándose y tal Porque ya Enparanoiándose, claro O sea, eso sucede, ¿no? Me preocupa un poco En el sentido de ¿Por qué? O sea Lo único que quieres Es que te reproduzcan el vídeo Y estás metiendo ahí una movida Que, bueno Puede haber gente que Oye Tenemos la historia esa De que todo lo que sale por una pantalla Nos lo creemos Porque tenemos la cultura de la televisión, ¿sabes? Y todo lo que sale por la pantalla Nos lo creemos Entonces Me imagino que hay gente Que está en esa onda Y eso es lo que me parece preocupante Que sea solo porque Por hacer unos likes Voy aquí a meter cualquier historia Sin pensar Si lo hago de peña Que se lo cree Gente a lo mejor esa noche no durmió En plan Mira, te lo dije, Paco ¿Sabes? Es un poco el rollo de la historia Sí, sí, sé Y un poco porque estamos A la edad media otra vez Un poco ¿Crees que mucha gente en realidad? O sea A lo mejor el origen del vídeo Está preparado O sea La persona que lo está haciendo Está haciendo los gilipollas Realmente Pero en cuanto lo publica Y llega a ciertas comunidades De gente Como que Como que ya se convierte En algo real ¿No? Como alguien lo ha puesto en internet Pues tiene que ser verdad ¿No? Tiene que ser Claro Es que no todo el mundo Tiene tan claro O sea El espíritu crítico ¿No? Para desengranar un poco A lo que le está llegando Hay gente que Te digo Lo de la cultura de la pantalla No viene ahora del móvil Viene de la televisión No, de la televisión Y todo Ya no lo creíamos ¿Crees que de algún modo Nos hemos acostumbrado A A no contrastar ya nada? A que cualquier cosa Que nos diga alguien Ya lo damos por válido Y lo damos por cierto Y Que poca gente contrasta nada ¿No? Que ves un vídeo Y Vale Pues si lo dice el vídeo Será verdad Incluso se lo voy contando A más gente Y llega un momento Que se hace una bola de nieve Enorme Y ya no hay manera No, sí Es complicado Porque la gente Al final Nos pasa un poco a todos Lo que pasa es que Bueno Yo sí Me informo a través De bastantes canales Las cosas como son Por lo menos lo intento hacer Pero me imagino Que lo normal Es que tú al final Te informas Por un tipo de canal Que te está dando La información Que tú quieres Que a ti te gusta Y tal Ya no por vídeos así virales Sino por Por la información Del día a día De política De economía No sé qué Tú vas por un lado ya Tú ya quieres Que te explique las cosas No sé quién ¿Sabes? Y entonces no vas Para el otro lado La movida es que Lo que te viene por la pantalla Lo asumes Hombre Hay un señor aquí Hablando por una pantalla Con un vídeo Me lo tendría que creer ¿No? Yo creo que hay mucha gente Que le pasa eso ¿Y crees que esto Esto tiene mucho que ver Con el que se esté perdiendo Mucho la filosofía ¿No? Y el arte de pensar ¿No? Que se está perdiendo un montón Ya la gente no lee filosofía No estudia filosofía No se plantea cosas ¿No? Puede tener un poco que ver También con eso El no cuestionarse nada Sí Yo creo que eso está pasando Indudablemente Además Yo estudio humanidad Y Mi generación Es la última Que va a hacer humanidades Como se hace ahora Porque ahora ya la peña Los que están empezando Están haciendo otra historia Y Están haciendo otro tipo de Enfocada a otra cosa ¿Me explico? Más a trabajar En Minados sitios Aunque sea Haciendo gestión cultural Y tal Pero Por ejemplo Hay asignaturas La museología Ya no la hacen ellos De historia del arte Yo hice dos Ellos van a hacer una No sé Lo que te quiero decir Es que la gente Al final Es muy Es muy duro Tío Pretender que la peña Tenga Profundidad Intelectual O llámalo como quieras Así Por las buenas Eso es muy chungo Eso no pasa Pero es que no me hubiera pasado a mí Ni te hubiera pasado a ti Ni a nadie Tú llegas a cierto sitio Que no quiero que quede Intelectual hoy de esto Pero Tú llegas a tener Cierta profundidad Por los Impulsos que te vienen de fuera Si lo que te viene de fuera Es una cosa que te lleva Para un lado Pues inevitablemente Vas para allá Yo me acuerdo Mi generación Cuando empezamos a hacer El bachillerato Vamos El futuro Estoy hablando del año 2000 Más o menos 2001 igual El futuro era la informática Que igual lo sigue siendo Está claro Pero a mí me vendían una moto Tío Como que si no estudiaba informática ¿Qué te iba a hacer? Ya ¿Sabes? Era esa movida que había en aquel momento Había ese boom Y yo pues Fíjate hasta qué punto Que me metí en el bachillerato tecnológico Y tardé cuatro años en matármelo Porque yo soy de letras Pero vamos De aquí a la luna ¿Sabes? O sea que Un poco te lleva También la sociedad ¿Sabes? Y a cada individuo Es un poco duro Ir a exigirle Determinadas cosas Como individuo ¿Sabes? Cuando es una sociedad La que te está llevando Es que vivimos todos aquí A mí la gente a veces me dice Vete al campo Y yo No, ve al campo colega Pero si yo vivo aquí como tú O sea que yo quiero cambiar Algunas cosas ¿No? Sí, sí Que sí Es imposible no seguir Una corriente ¿No? Cuando Cuando la corriente es mayoritaria Es como O lo sigues O O eres un Un ermitaño En las montañas ¿No? Obvio ¿Por qué tengo yo Que ser el ermitaño? ¿Por qué me tengo que ir yo? Vete tú ¿No? Es como la peña aquella Cuando decían Mete a los inmigrantes En tu casa Bueno, las cosas ridículas Ya de todo punto ¿No? Pero luego cuando Hubo la movida De la exhumación de Franco Hacían el meme aquel De Batman Pegándole al otro Y ponía Mete Mete a los inmigrantes En tu casa Y decía Mete el cadáver de Franco En la tuya No te jodes No sé si me entiendes Sí, sí, sí Sí, sí Como que También nos hemos acostumbrado Mucho a A echar A echar las cosas Fuera de nosotros ¿No? Como Como que parece que la solución La tiene el individuo Y no la Y no la sociedad Como grupo ¿No? Como que Como yo como individuo O sea Cuando dices No, es que la sociedad Debería cambiar el mundo Siempre hay alguien que te va a decir No, cámbialo tú Cámbialo Como que tú tienes la fuerza De hacerlo ¿No? Pero en realidad Creo que si no hay una colectividad Va a ser imposible cambiar nada O sea Tú puedes cambiar Tu Una pequeña parcelita Otro puede cambiar Otra pequeña parcelita Pero No nos engañemos Siguen siendo pequeñas parcelas Por mucho que yo veo charlas De estas motivacionales De pequeñas parcelitas O sea Y a mí no me cabe en la cabeza Que a parcelitas Vamos a cambiar nada Sinceramente O sea No, pero igualmente Lo tenemos que hacer Me explico Porque como es lo único Lo tenemos que hacer Porque si no No haríamos nada Pero sí Es jodido Tú El tema este De los negacionistas De la nieve ¿Tú qué opinas? Me interesa saber Qué opinas Yo tío O sea Sinceramente Llega un punto En que Ya creo que Que se niega A cualquier cosa ¿No? Creo que hay una teoría De la conspiración general Y que a la gente Le gusta creer En una teoría De la conspiración general En la que nos ocultan cosas ¿No? Siempre hay algo Que te ocultan Bueno En este caso Los nevacionistas Nevacionistas Que lo digo El gusto es muy fuerte Pero siempre lleva El sentido De que nos engañan De que nos están puteando De alguna manera Que no nos cuentan Pero que Algo están haciendo Que no nos cuentan ¿No? También los terraplanistas Es que la tierra es plana La tierra es plana Porque tú ves el horizonte Y aquello es plana Y nos lo ocultan Porque yo no sé Con qué fines ocultos A alguien le interesa Que tú creas Que la tierra es redonda ¿Sabes? Porque no entiendo No entiendo bien el fin Creo que Hay mucha gente Que vive encerrada En que nos engañan Por todos lados Como que vivimos En una gran mentira No sé si porque ellos sienten Que su vida es una estafa Que probablemente Venga muy de ahí De que se sienten estafados De que esto no es Lo que se les vendió Bueno, en Estados Unidos Dice el gran sueño americano Aquí en España No sé qué sueño tenemos Pero también desde pequeño Siempre hemos tenido Como un gran sueño ¿No? De estudiar Tendrás un buen trabajo Tendrás un Tendrás algo que será la hostia Que luego al final Pues o te llega O no te llega Pero tú vives con la Con la certeza en la cabeza Entonces creo que Ese inconformismo vital De pensar Que te han estafado Te hace pensar Que te están estafando En todo Que todo es una gran estafa Que incluso La luz del sol Es una estafa Que la lluvia es una estafa La nieve es una estafa Y creo que viene un poco De ahí Del inconformismo vital Que tiene la gente De pensar que Le están engañando Continuamente Que su vida es una mierda Y que realmente Todo es una mierda En general Entonces creo que Viene muy de ahí El negarlo todo Negar todo Que todo es mentira Que todo es falso Que todo Que todo tiene algo oculto Un cariz oculto Entonces Hay veces que ya Yo me río Me hace gracia Pero también me preocupa Un poco Cuando alguien piensa Que cualquier cosa es mentira Cuando piensas Que todo es mentira ¿Qué tipo de vida Lleva esa persona A su fuero interno? O sea ¿Cómo puedes vivir tranquilo? Claro Es que también Eso me lo preguntan Muchas veces Y cuando como sociedad Eso se va haciendo Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande ¿Cuál es el siguiente paso? Porque a mí me preocupa Cuál es el siguiente paso Igual el siguiente paso es 50 locos por la calle Quemando cubos de basura 50 locos por la calle Asaltando el Capitolio Por ejemplo Te lo iba a decir Igual el siguiente paso De la distopia Era peña de hostia Entrando al Capitolio Es que a eso Vamos a abocados Creo que el negacionismo Nos lleva a eso A ir abocados A una destrucción Social total Ya sabes Que ya no viene Desde el poder Va a venir Desde nosotros mismos Obvio Pero en el fondo Fíjate que Igual Es lo que te decía Yo tampoco quiero Echarle la culpa Como la peña En concreto Porque me parece No soy lo contrario A un negacionista Es decir Me imagino que pasan cosas Y lo que no sabremos Y tal igual Eso está claro Entonces me parece que sí Que de parte De ciertas élites Hay una intención clara De manipular a la gente Y una manera de manipular a la gente Es esta Y es el dividir y vencerar De Julio César Esto O sea quiero decir Vamos a hacer que cada uno Tenga una paranoia aquí Y de esa manera Cada cual va a defender Puta paranoia Y no se van a dar cuenta De que la paranoia grande Que tienen De la vida O que deberían tener Viene de otro lado Y es la que tendría sentido Al final Es lo que te digo Lo de las nieves Lo de que la tierra es plana Eso es una anécdota La movida es la profundidad Que hay detrás de eso Sí, que mientras haya gente Ocupada en eso Y ocupando Ocupando noticias de periódicos Ocupando programas de radio Ocupando programas de televisión No se va a estar hablando De lo que realmente Está pasando Y además con el único premio Que te digo De las reproducciones Con lo vacío que eso ya es De por sí mismo Porque es como ¿Qué estás ganando? Porque dinero está claro Que no ganas A lo mejor Sí, tendrás muchas reproducciones Y podrás decir a tus colegas Mira el vídeo este que dice ¿Te acuerdas de la nieve? Mira qué risa Pues mira Lo están compartiendo Por todos lados No sé qué Pero no hay una O sea No vas a tener una ganancia A mí no se me ocurre Por lo menos La única es esa Por los likes Las reproducciones ¿Qué quieres que te diga? A mí eso no sé El alimentar un poco también El ego, ¿no? A lo mejor es No ganas dinero Pero ganas un poco de ego Tengo likes y reproducciones Y me siento como importante Como hay una Una gran parte de gente Que me Vivimos mucho también En la sociedad del ego De que eso nos alimenta ¿No? Que no tengo un puto duro Vivo en la mierda Pero mientras tenga likes En redes sociales Sí Seguramente sí Yo no lo había pensado tan así Pero seguramente tiene Tiene una parte importante De vanidad ¿Sabes? Entonces, bueno Y mucho individualismo Sobre todo Sobre todo eso Bueno, Óscar ¿Qué me contaste? ¿Cómo has dicho? Hemos empezado bien fuerte Con eso ya Sí, tío Me has ido a la yugular Ya nada más entrar Y... Pues mira Podemos seguir por el... Bueno, ¿cuál es tu palabra favorita? Vamos a cambiar un poco Con la que convivas Con la que hagas canciones Una palabra que tú digas Hostia, es que esto lo uso en todo Yo me di cuenta En un momento dado Que hacía muchas canciones Hablando de la luna, tío Y me lo llegaron a recriminar Y todo, bastante Porque era como Venga, sigue la luna Enamorado de la luna Como el tío Los negacionistas de la luna La luna no existe Te escribieron una carta Es la ruta, tío Al final que existe Pero sí que la luna, tío A mí me molaba mucho Y esto son todo cosas Reminiscencias de la adolescencia Como él que dice Pero a mí me molaba mucho Julio Medem Y Lucía y el sexo, por ejemplo Me parecía una peli brutal Y luego la de Los amantes del círculo porar y tal Él jugaba mucho Con el tema de la luna, ¿sabes? Y yo siempre La verdad que soy como Muy romántico en ese sentido Y cuando viajo Cuando estoy en diferentes sitios Me mola Mirar a la luna Y ver que eso no me cambia ¿Sabes? Que eso está ahí todo el rato Y entonces es como Al final una compañera un poco Porque además yo soy muy nocturno, ¿sabes? Y yo soy muy de salir a la calle A pasear Y solo, ¿eh? Por las noches y tal Es el momento en el que me pongo a darle Bueno, cuando se podía, lógicamente Ahora Eso ya Forma parte del pasado Ahora me tengo que conformar Con la terracita Que aún Pero no sé La luna, tío Es una cosa que siempre A veces la miro incluso Y pienso Mírala No sé Y le digo alguna frase Y todo O la pienso, ¿eh? No la digo en voz alta Pero Se me ocurre como una No sé En plan, tío, mira ¿Ves dónde estoy ahora? ¿Quién me lo iba a decir hace 10 años? Estoy aquí En un sitio perdido De no sé dónde Y eso me mola, tío Sí Bueno, esto Esto te empara a crear, ¿no? Como tú Lo tienes ahí Claro, porque cuando Cuando me pongo a pensar mucho Suele coincidir Que estoy en la calle Dando una vuelta Y es de noche Suele coincidir El 90% de la persona Entonces Supongo que de alguna manera Yo no me había dado cuenta, ¿sabes? Y de repente Pues ahí con el Con el productor Que teníamos en el estudio Vamos, un estudio Humilde, ¿eh? Pero había un compañero Que se encargaba De la producción y tal Y ya me lo dijo Me dije, tío La luna, ¿qué pasa? No sé qué Y digo, hostia Entonces me puse a pensar Y digo, ¿verdad? Qué pesado, tío Y desde entonces Lo tengo un poco presente E intento no usarla Bueno Es tu Tu musa O algo así Por así decirlo Yo no veo mal Que eso sea recurrente Siempre creo que Todos tenemos algo A lo que nos Agarramos recurrentemente Y lo hacemos un poco Como inspiración Ya, pero entonces Me acota un poco El lenguaje, tío ¿Sabes? Porque Bueno Yo la última maqueta Esta que hice Se llama El último amor romántico Porque En un momento dado Hice como un clic Y me di cuenta De De la estructura cultural Que hay alrededor Del concepto Que tenemos de amor Y bueno Eso Me puteo mucho Porque la mayoría De canciones Por no decir Exactamente Digo El 90% De canciones Hablan de eso ¿Sabes? Entonces, claro De repente Me vi un poco como Hostia Ahora que tengo que hacer Replantearme todo ¿Sabes? Y ese tipo de cosas Ese tipo de romanticismo A veces Que me dejo súper llevar Y tal No, es que estoy aquí De noche La luna Tal Me lleva todo el rato A escribir Determinadas canciones No sé si me lo estoy explicando Sí, sí, sí Un tipo de canción Muy determinada ¿No? Claro Entonces eso Como artista Pues tampoco me interesa Artista Entre comillas ¿No? Me apetece también Escribir en otras situaciones En otras En otras tesituras Y me vino bien Que me dieran el toque En ese sentido Porque hostia Es verdad Que pesado Tío Al final ¿Sabes? Mono temático ¿Y tú eres capaz De escribir O de componer Inventándote historias O necesitas haber vivido La historia Necesitas que haya parte De verdad En lo que compones O en lo que escribes Creo que puedo hacer Las dos cosas Pero creo que una Claramente Con muchísima más facilidad Que la otra Creo que hablar de mí Es mucho más sencillo Tío Porque claro Tengo adentro Una cantidad de información Sobre mis sentimientos ¿Sabes? Cómo me he sentido En cada situación Cuando la quiero contar Y tal Y inventártela Pues Tienes un Es claro Es coger un papel En blanco Y decir Bueno Me pasa a veces Pero me pasa poco Incluso Si te lo inventas Siempre puedes dejar Notas de ti Siempre va a haber Un toque Seguro En algún momento Lo que sí Lo que sí que a veces Hago Es contar Cosas Que me han pasado Pero intento Darle ese toque Poético Y a lo mejor No todo son cosas Que me han pasado A mí Sino cosas Que yo me imaginé En mi cabeza Del palo De ahora ya solo faltaba Que pasara esto Pues Ese tipo De añadiduras Así Licencias poéticas Por llamarlo de alguna manera Eso sí que Sí que lo uso bastante Porque si no A veces Claro Tampoco tiene uno Una vida ¿No? Hay que adornarla Un poquito Para que suene más poética Para que quede bonito Y tal Pero bueno Que tampoco hablo De cosas mías En el sentido de No sé Igual me estoy metiendo En un jardín ya No quiero seguir por ahí Tampoco es una cosa Que me hubiera planteado Mucho antes Y no me pensé Que ahora Desvelar tus trucos Creativos No porque No sé tío Igual me voy a contradecir Y no hace falta Bueno No pasa nada ¿Qué tal ¿Qué tal Has pasado El confinamiento? ¿Lo pasaste Componiendo Estudiando Durmiendo Un poco de todo Hostia Por si Un poco de todo Y yo en general Lo pasé bien Para mí O sea Claro La primera semana La segunda semana Pues acojonado Sobre todo Por mi familia Estaba cagado Tío Porque yo estoy aquí Como a 30 kilómetros De ellos Y Yo no sabía Cómo estaban haciendo Empecé a preguntarle Todo el rato Oye Pero estáis Yo qué sé Os ponéis mascarilla ¿No? Y tal Un poco preocupado Porque era algo Que se me escapaba De las manos ¿Verdad? Luego ya cuando Vi que Lo que nos pasa Inevitablemente Que nos acostumbramos También a esa situación Pues ya lo llevé Un poco mejor Y tal Pero yo Lo que es escribir En plan de canciones Y eso Cero patatero Te lo digo desde ya Lo que sí que hice Fue terminar El libro de Cuba Que lo tenía ahí Ya lo tenía pillado Por los huevos ¿Sabes? ¿Y ese libro De que te trae un viaje Tuyo a Cuba? Sí Me fui un par de meses Y pico Sesenta y pico días A Cuba Hace Pues cuatro años Y algo ya ¿Sabes? En aquellos momentos De tu vida Que dices ¿Qué hago, tío? ¿Dónde hay una ventana Aquí para saltar? Y cogí Y dio la autoridad Que tenía un dinerillo ahorrado Y me fui a Cuba Dos meses Siempre me interesó mucho El tema Pero ya con la idea También de Oh, coño Pues ya que voy, tío Voy a ver si escribo Un libro de esto ¿Sabes? Y finalmente se dio, tío Y lo tenía Muy estructurado Y tal Lo tenía muy avanzado Y en este tiempo Del confinamiento Pues aproveché Y terminé eso Y aparte de eso Pues estudiando y tal A mí, ¿sabes cuándo Me vino la paranoia? Realmente cuando me dejaron salir El síndrome ¿Cómo se dice? No se me acuerdo Que se llamaba ese síndrome ¿No? Que ahora ya no quería salir Eso Me lo contaban compañeros míos De curro Con sus hijos Que el primer día Que ya dejaron salir A los niños Estaban, no sé qué Como que los niños Le preguntaban Que si era obligatorio ¿Sabes? Como Es que no me ha pedido Salir de casa Se habían acostumbrado Tanto al que estar en casa Ya Que era como Si no me dio la caverna O algo así Le podían llamar O de la cueva O algo así, ¿no? Creo que sí Algo de la cueva Creo que era algo De la cueva Así me suena a mí Que sería lo de la caverna De Platón Seguramente Tendrá que ver Un poco con No, claro Porque al final Tío O sea Yo era como Muy consciente Digo Hostia Aquí está pasando Una movida importante ¿Sabes? Y de repente Llevo dos meses O no sé cuánto tiempo Estuvimos Más de dos meses ¿No? Que no recuerdo ya Creo que tres Hasta que se pudo Empezar a dar paseitos Con hora limitada Claro Porque esto fue de marzo Junio Claro Yo me fui de aquí Como el 20 de junio O el 18 de junio Creo recordar Porque para San Juan Ya había bajado A casa de mis padres Claro La movida es que yo no vivía aquí Me explico A mí el confinamiento Me pilló aquí Y casi sin ropa Y sin nada Cuando empezaba a llegar El verano O sea El calorcito y tal Pues yo estaba aquí Con las botas de invierno Con los pantalones largos Es que claro Cuando iba a comprar Estaría solo a comprar Y tal Iba al súper Iba vestido De puto invierno Y metía una calda Y a ten Que dices Va Entonces ¿Qué tuve que hacer? Comprar por internet Y me trajeron Un pantalón corto Unas chanclas Y una movida así ¿Sabes? El look de cantautor De cantautor de verano El chanclas El motor playero De toda la vida Pantalones cortos La camisa y todo Sí, sí El de la playa Este hippie Que hay por la playa Siempre Con la guitarrita Jugando los huevos Qué guay, tío Fue complicado Bueno Podemos hablar De viajes Que Bueno Ya le has contado Que el viaje a Cuba Es un viaje que te marco ¿Qué más viajes has hecho Que te hayan marcado De alguna manera? Pues tío De alguna manera Todos Porque Yo es que tengo Una manera De viajar Muy concreta Y de ser En realidad Entonces yo me gozo Mucho Las cosas Cuando las estoy haciendo Tío De verdad ¿Sabes? Entonces Es que hace nada Estuvimos por ejemplo En Tarragona Con mi compañera Y Tío Pues el teatro Todo el centro Hay una De movidas Romanas ahí Que flipas Y ¿Sabes lo que hago? Cada vez que voy a un sitio Me informo bien Un par de días Ahí me invierto En buscar información Sobre todo de historia Porque es lo que me interesa ¿No? Pero entonces Cuando llego al sitio Ya sé Siempre o no Como acompañado Si voy acompañado Y entonces Les explico la movida Les doy una clase De historia ¿Sabes? Es el guía turístico ¿No? Es justo por mi vida Y a veces No he estado nunca ahí ¿Sabes? Mira Hubo dos viajes Muy chulos Que hice con mi madre Hace Hace muy poco Uno Primero a Roma Esto fue en el 2019 En septiembre Y en enero del 2020 La primera semana de enero Nos fuimos a Y claro Me impactaron muchísimo también Yo no había estado En mi vida allí Pero yo Roma La llevo estudiando Madre mía Por no sé cuánto tiempo Entonces Yo cuando íbamos a los sitios Le explicaba a mi madre todo La llevaba allí Y ahora mamá Vamos para allá No sé qué Yo con el mapa y tal Y mi madre me llevó a decir Y dice Oye Parece que hubieras estado aquí ya Parece que vives aquí en la ciudad ¿No? Pero no sé Esos dos viajes también fueron muy guays Tío Roma y Florencia fueron brutales ¿Sabes? El rollo de viajar con mi madre y tal Eso estuvo divertido ¿Y eres muy de viajar al minuto? O sea, planificado O dejas un poco abierto a la improvisación ¿Te llevas un plan inexto De todo lo que quieres hacer Minuto a minuto y hora a hora? ¿O eres un poco de bueno? Yo caigo en la ciudad Y ya vamos Vamos viendo Pues depende, tío Porque Eso ya lo llevo como decidido De antes Si Si me ha apetecido Buscar historias Pues seguramente Ya me hago un planning ¿Sabes? Para Claro, si En Roma, por ejemplo No se me hubiera ocurrido La primera vez Una cosa es cuando ya ha sido Tres o cuatro veces Pero la primera vez en Roma Que no ves Ni un tercio De lo que hay por ver Yo llevaba Vamos Al milímetro todo En plan Mamá, por aquí Vamos tarde ¿Sabes? Hace seis minutos Que teníamos que estar Haciendo cola En el Vaticano Bueno, sí Uy, la llevaba La pobre mujer Allí por detrás Pero en plan Perdón Digo, que tenemos Que está todo pensado Pero luego también Me mola De otra manera Ir Al buen tuntún A los sitios Y dar vueltas Y descubrir una vez allí Ya lo que hay En vez de tenerlo muy claro Incluso haber visto fotos Eso también le quita magia A la cosa, ¿sabes? Sí, sí, sí También mola llegar allí Y decir Coño, mira qué iglesia Hostia, no la habíamos visto nunca Sí Y ya si quieres Informarte allí En el lugar Y todo, ¿no? Como ya ves acá Claro, claro Sí Hostia, pues Mira la estatua ¿Quién será este señor? Ah, mira ¿Y qué hizo? Ah, pues luego lo miramos ¿Sabes? Bueno, ahora ya luego lo miramos No, porque ahí llevamos los móviles Sí, sí Ahora ya no Ya nada se deja para luego Ahora es la inventiva Es más Ya vas con el Google Maps Este es en Roma Este es en Croacia Este es donde estés Vas con el Google Maps Y ya vas a tiro hecho Ya no es como antes Que te perdías ahí por las calles Ya no tenía ni puta Esa magia se perdió Ya, ¿sabes? Eso se puede hacer Adrede, tío A mí me mola ir con un mapa De papel ¿Sabes? Porque entonces me tengo que orientar yo No hay ningún pivotito Que se esté moviendo ¿Sabes? Tengo que usar el mapa Y tengo que, ¿no? Decir, coño Esta es la galleta Y tal, estoy aquí Vale Y tiene esa gracia Me mola hacerlo, de verdad Sí, sí, sí A no ser Bueno Si es por el reino De Españistán Normalmente ya voy con el GPS Porque sí Ya lo tienes y ya está Pero sobre todo Cuando estás fuera Es que si es Roma Y tal En Cuba Tú imagínate En Cuba Ni internet Ni polla O sea Yo era Tal vez alguien pueda Vamos a ver ¿Por dónde salimos? Y suerte si el mapa está bien, ¿no? Está actualizado Y no es un mapa Claro, ¿no? ¿Mapa? ¿Qué mapa, Óscar? El que te dibujaba Era una servilleta El del bar Oye, a todo esto salud, ¿eh? Salud Estás ahí con una copa de vino ¿Tienes más de vino Que de cerveza? No, no Yo me estoy apretando Un roncola, compañero ¿Un roncola? Sí, sí Vale, o sea Tú estás bien fuerte Desde el principio Bueno, bueno Es que El vino me da sueño, tío Como me pongas el vino Aquí la conversación va a acabar ¿Sabes? Tiene que ayudar a pensar El ron me mantiene un poco más Más vivillo Bueno, bueno Muy bien Bueno Esto se llama Noche de Utopía Porque a mí se me ocurrió En una hora de otra originalidad Dice, pues es utopía Como lo uso un poco En mi vida Venga ¿Qué es para ti la utopía? ¿Qué significa utopía? Hostia, tío Flipé con el Joan Con nuestro amigo Joan Camps Que le mandamos un saludo Cuando le preguntaste esto Tío, de repente Cita A Galeano Allí en el momento Pensé ¡Jua! Es que Joan Yo creo que Joan Tiene en la cabeza Un Pentium 4 De los antiguos Con un libro entero De citas Y da igual lo que le digas Que siempre te va a sacar Una cita No, no O sea Me quité el sombrero De hecho creo que luego Qué cabrón Es un crack Pues esa cita Es brutal Como Yo esa cita Creo que Que sabes del libro De Bueno, no sé El libro de los abrazos Me suena a mí Es de Galeano Esa cita No me acuerdo si era de Galeano De quién era Me parece que sí ¿No? Que era de Galeano Yo creo que sí Creo que sí Quiero decir Que yo esa cita La conocía No sé de qué Pero a mí no se me hubiera ocurrido Al momento Ni de broma Pero me parece Muy bonita Porque además Y muy acertada Porque es eso ¿No? También tú vas caminando Hacia un lugar Que igual no llegas O se supone que no llegas Pero eso ya te mantiene En movimiento Y está O sea Poéticamente es de 10 Y en serio No es que no quiera copiar al Joan Pero es que Yo cuando pienso en una utopía Pienso un poco en En el trayecto que vas a hacer Hacia llegar a un sitio Que igual no llegas Pero Pero La importancia de Haberte movido ¿No? De haber movido tus límites Un poquito Queda un poco copión Tío No quiero parecer No, bueno Es imposible ser original En esta vida O sea Siempre Siempre creo que Que nos vamos a repetir Bueno, ahora podemos hablar de eso ¿Qué piensas de la originalidad? De esta Esta exigencia De Que también Un poco También viene Viene dada Por la rapidez Y fugacidad De las redes sociales ¿No? De que el artista Parece que tiene que estar Todo el rato Creando nuevo contenido Como continuamente ¿No? Y que no se da tiempo A disfrutar De lo que De lo que ya tiene Sino que Todos los días Tiene que haber algo nuevo Todos los días Y todos los días Tiene que ser mejor Que lo anterior O sorpresivo Y bueno ¿Qué piensas de todo esto? Mira Me encanta que me hagas esta pregunta Querido Oscar Querido Mike De verdad De verdad Te digo que me mola esta pregunta Porque es una cosa Que yo me planteo mucho Últimamente Ayer de hecho Estuve con mi amiga Nuria Viéndonos Que hacía mucho Que no nos veíamos Y echamos También una copia Y bueno Allí de charla Y lo comentábamos ¿Sabes? Comentábamos el tema este Que es complejo Es complejo Porque no sé Para empezar Hasta qué punto No sé tío Es una cosa Como de Pienso yo Como de prioridades Quizás Me imagino Que hay gente Que se quiere dedicar A esto profesionalmente Perdón Es decir Profesionalmente Ya te dedicas Aunque no te paguen Pero Me encanta Él Me imagino Sí 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 Entiendo Entiendo yo Entonces No sé Lo veo un poco Como eso Como una estrategia De marketing Quizás Como el querer Ser visible Continuamente También creo que hay Una parte De ego ahí Y yo lo respeto todo Y me parece Muy lícito Ahora A mí me da una pereza Tío O sea Yo no cada día escribo Ni de broma Tío Y yo puedo O sea Mira La primera canción De esta última maqueta Desde que la empecé Hasta que la terminé No te estoy engañando Nueve años O sea Yo me pasé nueve años Con una cosa en la cabeza Y siempre que me ponía a escribir Eso estaba ahí ¿Sabes? Como un post-it No sé si me explico Sí Hasta que un día Fíjate tú Que dije Coño El post-it es verdad Tío Ras Y terminé la canción Nueve años después Esa es mi manera De funcionar Yo creo que Es muy difícil Escribir Cada día Creo que es muy difícil Y Ya cada quien Con lo que hace Lógicamente Yo ya te digo El respeto Me parece respetable Pero Eso para nada Es para mí Para nada Tío Yo voy haciendo Y ya me saldrán Y ya vienen las musas De vez en cuando Y si no Pues ya se toma Un ronco en cola Y se aparecen O a ver si se las imagina Pero yo no No me No me imagino Escribiendo cada día Con esa Casi obligación De hacerlo Con cada día O cada dos días Mira Yo estuve una vez En el estudio De Gonzalo Las Heras Que es el productor De Casey O No sé si conoces A Casey O Bueno Y de un montón De artistas famosos Que ha producido Y estábamos produciendo A un amigo Que se llama Jesús Garriga Estaba haciendo el disco Entonces Me acuerdo que el tío Nos ponía las canciones Todo el rato Y me decía Mira fíjate en este detalle ¿No? Fíjate en este En este toquecito Debajo que tiene Eran a lo mejor Dos notas de bajo Eran a lo mejor Dos toques de piano No sé qué Me decía Esta es la diferencia Que hace que un disco No caduque mañana Sino que tú te lo sigas poniendo Durante años Y el disco te siga gustando Dice Y estos son los tipos de discos Que tenemos que aspirar a hacer Tenemos que aspirar a hacer discos Que tú te puedas poner 50.000 veces Y no caduquen Dice Sin embargo Hoy día Se dedican a hacer discos Como churros Que mañana no vas a escuchar Y no lo vas a escuchar Porque no tienen detalles De este tipo O sea porque no Nadie se ha dedicado A currarse Una línea de abajo Interesante Un pianito Pequeños detalles Que tú sin darte cuenta Hay discos A lo mejor llevas 30 años escuchando No sabes por qué Y tienen ese tipo de detalles Entonces Como que a mí Esto me trae al Que yo prefiero cuidar Lo que hago Y que permanezca Que no hacer algo Pegar cuatro pincelas Así Toma, toma, toma Toma Porque eso al final El día de mañana Pues no se va a acordar Ni Dios De nada Sí Yo incluso voy un poco Más allá Porque la verdad Es que me resbala Bastante Que permanezca O no permanezca Porque La movida De hacer canciones Es precisamente hacerlas Una vez están hechas A mí Ya no me interesan tanto ¿Sabes lo que te quiero decir? Si creas Claro Ya están en internet En youtube Donde tú quieras Spotify Lo que quieras Me desentiendo muchísimo De eso ¿Sabes? Entonces Pero lo que te quiero decir Es que Precisamente Porque lo que me interesa Es el proceso De hacerlas De estar haciéndolas De que venga un colega Y me diga Hostia pues aquí podías hacer esto Hostia que bien Llamar a no sé quién Que toca no sé qué Y te va a hacer alguna línea Y tal Es precisamente El rollo de disfrutarlas Allí En ese momento Eso es lo que yo estoy disfrutando Entonces No me planteo luego Mucho más No sé cómo decirte Tío Yo Y yo hasta hace cuatro días Quería ser maestro Del instituto Ahora no lo sé Porque igual quiero ser conserje Llevo cuatro meses Currando el conserje Y estoy encantado de la vida Es el mejor trabajo Del mundo Conozco gente Que trabaja de conserje Y me dice lo mismo Dice Es un trabajo Que te permite Hablar mucho Pensar mucho Y que te da mucha inspiración Para todo Es como Me como los libros Oscar Me los como Y eso te permite leer mucho también Claro tío Entonces que Bueno no sé No sé qué te estaba diciendo exactamente Pero lo que te quiero decir es que Que me interesa Que me interesa El proceso No sé si está diciendo eso Me interesa Y no me interesa El decir No es que yo quiero Profesionalmente Que me paguen Yo quería ser Bumburi Cuando tenía 15 años Yo ahora quiero ser yo Que es lo que me mola Tío ¿Sabes? No necesito No necesito Bumburi por ejemplo Es un ejemplo de la hostia Que está haciendo un disco por año Y dices O sea No sé cómo decirlo También es Valóralo un poco Déjalo reposar Dedícale tiempo Tío Que se note Que lo has trabajado Lo que tú dices De los detallitos ¿No? No hace falta Tengo 12 canciones Venga Para adelante Venga Tengo 12 canciones más Venga Otra Venga Tío Shanky ¿Sabes? O sea Como la peña Que se tatúa todo de golpe Digo Tío Tranqui Mira te quieres hacer un tatu ¿Qué? No tienen cuerpo ya Para hacerse nada Claro tío Yo me hago tatuajes pequeñitos Porque sé que me voy a tener que hacer Muchos tatuajes Porque necesito recordar cosas ¿Sabes? Que se me olvidan Tengo una memoria De pez Absolutamente Y me va bien Son como estímulos visuales Que en un momento dado Me despiertan cosas No se me ocurriría Hacerme un tatuaje Que ya me ocupara Toda esta parte del brazo Porque entonces Mañana voy a necesitar ¿Dónde me lo pongo? Entonces ¿Sabes? Entonces voy haciendo cosas pequeñitas Y el ejemplo de los tatus Pues es lo mismo que lo que te decía Es en plan Tranqui tío Disfrútalo A lo mejor esta canción De aquí Dos meses No te gusta Porque esto pasa mucho Que hay una cosa Que de repente Te atraviesa Y estás una semana Que la tocas cada día A mí me está pasando ahora Como una canción Que me pasé días Cantándola a diario Y ahora No le veo el qué ¿Sabes? Entonces bueno Pues tranqui tío Déjala ir reposar Y ya le encontraremos La cosita Tuvo eso aquel ¿No? No sé Tuvo eso aquel En un momento Y luego ya Ya no se sabe Puede volver Claro Fue un amor de verano Óscar eso Bueno Bueno Los amores de verano Son siempre Inspiración ¿No? Para el artista Sí Sí También es otro Otro tópico De estos a los que nos agarramos Muchas veces Como la luna Las puestas de sol Todas estas cosas ¿No? ¿No has tenido amores de verano Tú Óscar o qué? Es que Yo Sí Como todos Supongo Bueno No te creas A mí me lo han dicho A mí me lo han dicho Bueno Sí Una vez también Creo que el artista En general También vive un poco De eso ¿No? Vive un poco también De Del drama Y que muchas veces Los dramas Los provoca el propio artista Claro Pero qué necesidad hay Tío Ya Pero no sé Yo de esto lo he pensado mucho Y muchas veces El propio artista En su papel de De artista ¿No? Como que es más fácil Escribir desde el dolor Que desde Que desde la alegría Tal vez Como muchas veces Se provoca dolores Que no necesitaba Pero precisamente Para poder hurgar ahí En Ya Pero eso también Es un poco Pese de pensamiento ¿No? Es decir Que cuando estoy bien Me lo estoy pasando bien Estoy a pasármelo bien Bueno Pues es lo mismo Quiero decir Simplemente es por el hecho De que cuando te lo estás pasando bien Pues es bueno Y lo quieres disfrutar Y tal Ya lo entiendo Pero también puedes En un momento dado Yo por ejemplo Cuando estoy Ahora ya no Porque Madre mía Yo la última vez que he salido De fiesta ya ni me acuerdo Ni me acuerdo Eso fue en la década pasada Seguro Hombre Tuvo que ser Pues ya hace un año Mínimo Porque Claro Y hace cinco Y hace seis también Pero yo cuando estaba Por ahí de fiesta Y tal Con los colegas ¿No? Jiji jaja Sabes que usaba mucho El momento de ir a mear Tío ¿Sabes? Estabas ahí en la discoteca O en el bar O lo que fuera Y coño voy a mear Y cuando iba a mear Pues era cuando Intentaba Digo Qué bien estoy Qué a gustito estoy Voy a ver si saco Un par de frases también ¿No? Porque si no Qué necesidad hay De ir a todo el drama Tío Era tu momento Tu momento De tengo que parar Dos minutos Para reflejar esto Que mañana se me va a olvidar Claro Sí, sí Eres muy de eso Eres muy de cuadernito De agendita De Hostia Que se me ocurrió algo Y lo apunto Porque mañana No me voy a acordar Ah, sí, sí Porque además Es que tengo muy mala memoria Es lo que te decía Es que antes igual No me he explicado bien O sea, yo escribir Sí que escribo cada día Obviamente Y eso sí que me gusta Hacerlo mucho Lo que no escribo cada día Son poemas O canciones O cosas ya terminadas ¿Me explico? Sí, o no compartes cada día Que es lo que haces O no compartes cada día Pero sí que escribo cada día Prácticamente Desde pequeñito Me encanta escribir El hecho de estar escribiendo Ya me gusta Aunque a veces Copio cosas que hay por allí ¿Sabes? Estoy en el curro ahora Que tengo mucho tiempo Y a veces tengo un papelillo ahí Y voy copiando movidas Que veo ¿Sabes? Pero no por nada Sino porque me entretiene escribir ¿Cuál era la pregunta? No lo sé Pero me está gustando Por donde estamos yendo Que si Que si Que si Quieras apuntar Rápido Sí, sí Sí, sí Es lo que te digo Siempre llevo una Una libretica Además, mira El otro día Te voy a contar una anécdota Íbamos a salir A darme a vuelta Por la tarde Y Bueno Yo estaba A veces fumo aún ¿Sabes? Y entonces yo estaba Aquí en el balcón Y estaba Dando unas caladas Y estaba viendo un vídeo Ahora me voy a acordar Del nombre de este señor Tío Lucio Uturbe Uturbe Bueno, sé No me acuerdo Un señor Un anarquista Que Que se dedicó a estafar Al Citibank Que es el mayor Banco O era el mayor banco En su momento En los años 70 y tal Y me inspiró el señor Un señor de 85 años Un anarquista De 85 años Explicando Su Su pensamiento ¿Sabes? Un tipo que había nacido En el En el 30 y pico Entonces Bueno, el 20 y pico No sé, da igual Entonces estaba aquí Y la compañera ya Como que había terminado Ya estaba lista para salir Y ya se había Cambiado y todo Y solo estábamos Esperando a que yo terminara De fumar Pero Tío Me atravesaron Como Como dos balas Así ¡Papa! ¿Sabes? Me atravesaron Dos frases Y pensé Esto es lo típico Que mañana O de aquí cinco minutos Ya no me acuerdo Y salí corriendo Y me fui a la mesa Y cogí la libreta Y lo apunté Pero con mala letra Esta de médico ¿Sabes? Rollo Corre, corre Que se me va Entonces Claro, después de fumar Lógicamente Me fui al baño A lavarme los dientes Ella estaba como ahí Esperando y tal Y en esta salgo Otra vez corriendo Con el cepillo en la boca Salgo corriendo otra vez Al mueble Y vuelvo a escribir Otras dos frases ¿Sabes? Mientras me cepillo Entonces Me pasa mucho Es que si no Es que tengo una memoria Malísima, tío Malísima De pez Bueno, está bien Apuntar las ideas Para luego volver A mí me pasa Que apunto cosas Que luego no sé Qué cojones quería decir Apunto conceptos Que luego vuelvo A lo mejor los leo mañana Y digo Yo no sé si estaba borracho Yo no me entiendo No sé lo que quería decir Pero bueno Hay veces que luego Con el tiempo Incluso sin saber Lo que quería decir Me surge algo ¿Sabes? O lo encuentras Otro significado O sea, al final Sí, sí Como estás haciendo así Usando la poesía Un poco En ese sentido Pues Poesía, ¿no? ¿Qué es la poesía? Ya nos podríamos meter ahí En un venezolano Muy importante Que no hace falta Hace falta Hace falta Carnet para la poesía Hay algunos Que piensan que sí Es una duda Existencial Tío Uturbia Mira, el Víctor lo dice Lucio Uturbia Es verdad El anarquista Que te decía Tío, tengo un dilema Con esto Porque por una parte Me parece que Ya no hablando De la poesía Hablando de todo Un poco Me parece interesantísimo Que la peña De repente Tenga un teléfono Con una cámara Integrada De la hostia Y se ponga O sea Se ponga a sí misma La etiqueta de fotógrafo ¿No? Eso por una parte Me parece bien Por la otra parte Pienso Hay gente que cree Que esto es desvirtuar Esa disciplina En concreto ¿No? Y tengo como esa Esa disyuntiva Siempre Por una parte Me parece muy Me parece que tiene Una parte positiva La democratización De la cultura Y del Y del artisteo Y tal Por otra parte Me parece que también Va en detrimento De No sé si decir La calidad Porque no Tampoco se trata De la calidad Final de una movida Sino de ¿Cómo te diría? Esto de la profundidad De ciertos conocimientos Que te da la experiencia De De haberte dedicado Mucho a una cosa No decir He escrito dos poemas Ahora soy poeta He hecho tres fotos Ahora soy fotógrafo ¿Sabes? Me parece bien Que la gente haga eso Lo que me preocupa Es que la gente Necesite Hacerse una imagen Hacerse una foto Hacerse un perfil Hacerse Esas determinadas cosas Y parece que están Todo el mundo Tiene ahora mismo Un hobby Y tiene Una cuenta De Instagram Con su hobby Y me parece muy bien Me parece perfecto Bueno A ver Le encuentro sus lagunas Al tema del Instagram Y tal Pero Que tú tengas tu hobby Y lo quieras Como profesionalizar O No tu hobby Que igual esto Queda un poco feo Que tú tengas tu Afición Y la quieras profesionalizar Me parece muy bien Pero Pero ¿Por qué La quieres profesionalizar? ¿Sabes? O para qué Para qué Claro Digo A causa de que Porque hace Treinta años Que no había nada De todo esto La gente No tenía La necesidad Como de competir Porque al final Es como una competencia Es que este Mira Este ha hecho Coño Ahora este es fotógrafo Hostia Este hace maratones Este no sé Que cada uno Hace una movida Y la cuelga en Instagram Y entonces Te crea las inseguridades Correspondientes Luego Porque entramos En la comparativa Esto lo hablaba Con Nuria ayer También Muy interesante Y eso es lo preocupante El hecho de que tú Te pongas a poner A hacer poema Y te digas a ti mismo Que eres poeta o no De nuevo Me parece una anécdota Lo preocupante Me parece Que es el hecho De que Quieras venderte Como un poeta Y yo me canso Tío No sé si a ti te pasa Pero a mí El Instagram El Youtube Todo el mundo No para de bombardearme Con anuncios Dedicados O que van hacia Hacia los músicos Y tal Y lo que quieren Es que me venda Que aprenda a venderme Además usan esas palabras Que eso hace 10 años O 15 años Nos hubiéramos ofendido Pero ahora ya no Sí Porque es un producto Es un producto Pero al final Ves Monetiza tus redes sociales Saca provecho De redes sociales Como Y Sí Que parece que Si no estás en esa onda Estás como acabado Como Si quieres Si quieres profesionalizarlo La forma es Y si no lo haces así Pues No vas a llegar Entonces es cuando Te conviertes En el esclavo del algoritmo ¿Sabes? Te conviertes En un tonto con pinta Como digo yo Porque al final Tú puedes hacer Todo el esfuerzo Que te dé la gana Que O sea Conozco gente Que su mayor intención Era tener 15.000 seguidores En redes sociales 30.000 seguidores En redes sociales Han seguido todos los métodos Del mundo Y no han pasado De 300 Seguidores Claro Que luego me imagino Que eso te puede Salir bien o no No sé Es que yo no tengo ni idea Yo creo que no existe Creo que no existe Una fórmula Y si existe No la conozco Pero tampoco me ha interesado Investigarlo La verdad Siempre he sido muy particular Con eso Entonces No lo sé Supongo que son prioridades También en la vida ¿No? A qué le das prioridad A qué No sé Qué quieres realmente Conseguir Y yo creo que también Denota un poco Tío De falta de pensamiento Crítico interno Esto igual Ha quedado súper técnico Pero Lo que te quiero decir Es que me parece Que falta Un poco de Vamos a preguntarnos Las cosas Es decir Que algo se puede hacer No implica Que lo tengamos que hacer ¿No? Como esta gente Que le tenías que explicar En plan A ver señora Que haya una ley de eutanasia No significa Que vayamos a matar a la gente Significa Que el que quiera Puede usar esa ley ¿Sabes? No estás obligado a morirte No sé si me entiendes ¿No? Sí Pues esto es igual Pues también creo Creo que hay mucho Mucha confusión también Con el tema de los dones ¿No? El típico Alguien canta muy bien Y siempre llega gente Y le dice Es que tienes un don Deberías dedicarte a cantar Deberías ir a no sé qué programa Siempre sacarlo De los programas de televisión Deberías ir a Tu caramel No sé qué programa Hay de esto A la voz Yo qué sé Y Como que parece Que si tienes un don Que tampoco es que sea un don Si algo se te da bien Como que tienes que explotarlo ¿No? Como No sirve que tú cantes bien Y que te dediques a cantar Mientras haces la colada en casa Porque eso es de fracasado Tú tienes que cantar bien Y tienes que ir a demostrárselo al mundo Y tienes que salir Porque la gente te necesita ¿No? Como Te crea la necesidad De que lo tuyo Debe ser compartido Debe ser Tienes que expulsarlo fuera Claro tío Y todo esto Me imagino que viene un poco Por el tema aquel Del sueño americano Que decías antes también Del rollo Desde que nacimos ya Tío A estudiar A trabajar Tienes que ser el mejor Claro Vamos Mira al niño Mira al niño Qué bien que canta Vamos a llevarlo a una clase De no sé qué Porque A ver si nos quita A ver si nos quita de pobres Que esto Puede quedar en la anécdota Pero tiene No sé cómo decirlo Una profundidad En realidad Si te lo pones a pensar Y a mí lo que me preocupa Es precisamente eso Lo poco que la gente Se plantea Mira tío Esto creo que era Debo brillar Lo de Eres una representación De ti mismo En realidad Y cuando te estás exhibiendo En Instagram Eres una representación De la representación De ti mismo ¿Me explico? Entonces Tío Vamos a A pensar un poco En la imagen Que Que estamos dando Pero no en relación A los demás O sea No porque los demás Puedan pensar una cosa u otra Sino porque Oye yo quiero esto realmente Yo quiero estar en este circo ¿Qué me aporta? Es decir ¿He entrado aquí Por voluntad propia O he entrado simplemente Porque Los acontecimientos Me han llevado aquí? Siguiendo la corriente Que hemos dicho antes De no ser el ermitaño Claro tío Tú y yo tenemos Una edad parecida Yo cuando era chaval Me imaginaba Que podríamos estar tú y yo Haciendo aquí esto ahora Esto ha cambiado muchísimo En muy poco tiempo tío ¿Sabes? Entonces Es normal que de repente Todos estamos ahí Como cuando a un conejo Le dan las largas ¿Sabes? Estamos ahí como Guau Yo nunca pensé Que vería a mi padre Tío En el sofá Un buen rato Con el móvil en la mano Y a dos por tres Mirando a ver un vídeo Que le han Pensé que Guau Vamos a ver Cosas El hecho de que existen Las cosas Y se puedan hacer No implica que tengamos Que hacerlo ¿Sabes? Ya ves tío Es 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 una gran Una gran reflexión El mundo está lleno De cosas que Que no tenemos Por qué hacer ¿No? Y que si no las haces Tampoco pasa nada Claro Vivimos un poco En la ansiedad esa De hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer ¿No? Yo que sé Igual me apetece Quedarme en mi sofá Y no saltar en paracaídas ¿Sabes? Por mucho que tú me digas Que saltes en paracaídas O sobre todo Sobre todo Cuando encaras El mundo laboral Tío Y esto Podemos hablar De la tristeza Y podemos hablar De cualquier otra cosa Sí, sí, sí Eso en general Puedes haber Puedes haber estudiado Una carrera Y un máster Y cuando llega ese momento Piensas Hostia Es que no quiero Dedicarme a esto Profesionalmente Es decir He aprendido mucho Y me basta Con lo que he aprendido O sea Me paga la pena ¿Sabes lo que he aprendido? No necesito ahora O sea No voy a tener La sensación de fracaso Solo por el hecho De no haber culminado Ese Caminito Que se suponía Que yo tenía que seguir ¿Sabes? No es un fracaso Tío Que yo si mañana soy El conserje humanista Por decirlo de alguna manera Tío Sería una persona muy feliz Porque cuando viene El profe de historia O el de filo A hacer fotocopias Le egipio De qué va la fotocopia Y charlamos dos minutos Acerca de eso Y para mí La gracia De haber estudiado humanidades Es esa, tío Y mañana ¿Quién sabe? Si al final Seré con ser profesor Y profesor de instituto O yo qué sé, tío Cómo va en la movida ¿No? Sí, qué sé Pero no No soy No soy Mi etiqueta Sí, que no se valora Los procesos ¿No? Que se valora Que todo tiene que estar Encaminado hacia un fin Sino Que es como Vale O sea Yo he estudiado medicina Y tengo que ser médico Pero Y si he estudiado medicina Porque me apetece Y no quiero ser médico Y a lo mejor Tú luego puedes usar Claro Luego tú puedes usar Todos esos conocimientos De una manera Más Pues Distribuida No profesional Es decir Yo tengo mi trabajo Que me da de comer Y luego No sé Pues ya cada uno Con lo que haya estudiado Pues hace una cosa Hace la otra Y está aportando eso Yo No te creas que yo voy a ser humanista El día que termine la carrera Yo soy humanista hace años, tío ¿Sabes? Y no sé si humanista Es una buena etiqueta Pero sea lo que sea Lo soy hace años Sí Y al día de mañana No sé a qué me dedicaré Pero sé lo que soy ¿Sabes? Y no No es tan fácil Como ponerme una etiqueta De una palabra Es complicado Más complicado Tiene mucho más Está claro Un conjunto de cosas Bueno, querido amigo Pues ya llevamos 56 minutos charlando Así que Buah, tío Se va a tocar Rápido Nos va a tocar Ir cortando Pues Ha sido un placer Yo sabía que contigo Podría estar aquí 6 horas 7 Las que nos echen Pues sí, tío Oye, Óscar Te voy a decir una cosa Si algún día Necesitas a alguien De relleno Una entrevista de relleno Río, que no tienes a nadie Me haces un whatsapp, tío Porque una copita por la tarde Y una buena charla Sí, tío A mí Yo creo que esto A mí esta charla Me da la vida O sea, te agradezco Infinito Que estés aquí Y bueno Un enorme placer Ojalá nos podamos ver pronto En persona Podamos compartir Un roncola Porque tú eres lo que llevas Sí, claro Y nada Y estos momentos de charla Tío, que al final Eso es lo que La excusa para mí Para ir a ciudades A recitar Y sacar la guitarra Y demás Claro, tío Y es lo que te iba a decir Que a ver si también Un escenario Podemos compartir Y eso te molaría Aquellos tiempos En que tenía más escenarios Sí, yo creo Bueno, ojalá Ojalá sea pronto No sé cuándo Pero sí Se tiene que dar, tío Ojalá, tío Montamos aquí con Joan Y con Raúl Y todo Y montamos un salado ahí Montamos el Team Maravillas Y ya está Exacto, tío Bueno Pues gracias Y gracias a todos los canales Han estado aquí Y todas Ha habido un montón de gente O sea, tienes un poder De convocatoria Nunca había estado tan animado Y tantos corazones Y tantas cosas, ¿eh? Ah, hostia Pues no sé Pero sí que Sí que es verdad Que iba la piña hablando Pero no me he enterado muy bien Sí, sí Así que nada Bueno, lo dejaré luego colgado por ahí Y ya hablaré contigo Para pasarte el vídeo Y si lo quieres Y demás Y lo colgaré en YouTube también Para que esté por ahí colgado Vale, perfecto, tío Y que quede por ahí Por ahí por el resto Vale, tío Pues muchísimas gracias por todo Un abrazo Muchísimas gracias, tío Un abrazo fuerte A cuidarse Que vaya bien la cosa, tío Cuídate Chao